muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes están ahí del otro lado acompañándonos siempre en cada vídeo apoyando el canal bueno hoy no estoy solo como esta comandante muy bien bueno me alegro en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo inside star citizen donde nos hablaron de diversas cosas y también vamos a estar trayendo en este vídeo una nueva actualización del roadmap bueno que no ha dejado mucho para cortar pero teníamos que incluirla en el vídeo para no dejarla fuera así que qué te parece si vemos este vídeo juntos y vamos y dale bueno el inside de esta semana comienza mostrándonos al querido jared ya situado en inglaterra y nos comenta que este trimestre bueno será algo diferente a lo que solemos ver en cuanto a este tipo de material se refiere en la primer parte del inside nos muestran los diversos tipos de desgastes en los que se trabaja en star citizen estos desgastes que sufren los diversos materiales se ven afectados por el bioma en el que te encuentres actualmente hay una sola capa nos explican que se aplica a todos los materiales o activos por este motivo se buscó simplificar todo el proceso implicaba mostrar el desgaste en diversos materiales luego de presentar una propuesta ante el mismísimo chris robert y que ésta fuera aplicada y aceptada obviamente lograron que todo esto fuera hecho de forma procedural lo cual obviamente simplificó todo el trabajo de los diversos encargados del arte dentro de star citizen ya que bueno todo el proceso se automatiza esta implementación no sólo alivia la carga de trabajo a los empleados sino que aportará al juego una mayor inmersión dándole al jugador lógicamente una mejor experiencia la idea de esto es que se ha presentado antes de finales de este año ahora pasando rápidamente al sprint report de esta semana antes de que te enojes te digo que no culpes al mensajero porque nos muestran diversos aspectos de la guía algunos de los cuales ya hemos visto tiempo atrás y con los años uno podría creer que esto debería estar mucho más avanzado sobre todo cuando se tienen en cuenta otros juegos donde la guía es para copiar línea por línea pero bueno mejor vayamos al sprint del día de hoy empiezan mostrándonos una tarea del desarrollo de la guía donde los npcs se ven imposibilitados de saltarse diversos obstáculos nos comentan que por lo general los npcs no tienen un sistema de obstáculos activado para que no se queden trabados en diversos puntos por donde anden pero claro esto quita inmersión porque verías un npc atravesando a otro por ejemplo algo similar ocurre a la inversa donde los npcs podrían quedar trabados entre sí se ha trabajado en una solución que se aplicará al universo persistente y también a escuadrón 42 donde los npcs reducirán su espacio o sea la burbuja virtual que toma el código para de esta manera poder saltarse obstáculos y situaciones que los comprometan en diversos lugares luego vemos un sistema por el cual los npcs podrán bajar con sus naves en lunas y planetas para llevar adelante diversas acciones de forma segura y cuando digo de forma segura me refiero a no terminar estrellándose en el mismo suelo con este sistema podrían volar de una forma precisa trasladando jugadores mercancías o realizando diversas misiones en el siguiente reporte nos muestran cómo trabajan en las acciones que son llevadas adelante por los npcs reaccionando a diferentes estados en el primer caso vemos alguien caído y como los tres npcs se posicionan en alerta o búsqueda del por qué lo sucedido y en otro caso también observamos cómo lentamente se aproximan a investigar qué ha pasado algo que lógicamente no sucede bueno hoy en el universo persistente porque ya sabemos cómo está funcionando todo por cierto esta última imagen es la estación asiedo de escuadrón 42 que vimos no hace tanto tiempo atrás en el siguiente reporte vemos cómo reaccionan los npcs al interactuar con las máquinas dispensadoras de bebidas sus reacciones cómo interactúan con el móvil glass y cómo es el flujo completo de movimiento de un npc al sacar la bebida tomarla y desecharla luego vemos cómo marchan los puestos avanzados abandonados que tienen como localización el sistema pyro en estos sitios se van a llevar a cabo diversas misiones por último vemos los puntos de interés de gran escala que estarán también situados en el sistema pyro estos sitios serán lugares que van a ofrecer al jugador muchos tipos de misiones y oportunidades según nos dice shared rescatar personajes explorar el lugar recolectar materiales a atacar enemigos y muchas más misiones con entornos espectaculares serán lo que le darán al jugador una gran experiencia cuando pyro y estos sitios estén listos para ser disfrutados ahora pasando rápidamente al roadmap te cuento que en el progress tracker han habido algunas modificaciones en cuanto al equipo dedicado a los vehículos le han pasado el trabajo de arena commander star marine y teatro de guerra que tenía fire sprite ahora pasa a llamarse este equipo el equipo de características de arena commander ya te dije antes no culpes al mensajero por su parte el equipo de experiencia de vehículos se fusiona con el equipo de características de vehículos esto permitirá que ambos equipos trabajen mejor tomando decisiones conjuntas se dará máxima prioridad a todo lo relacionado con escuadrón 42 y cuando una característica esté lista bueno si es posible pasará al universo persistente otra modificación es el equipo de características de la wii de usuario que cambia de nombre y pasa a llamarse equipo de características de la wii de usuario de escuadrón 42 si le añaden al final escuadrón 42 y te lo dije antes no me culpes a mí en tanto que han sido añadidas en diversas tareas al tracker como el rework del sistema de mapa que suele ver en el universo persistente para que éste se ayurne a la tecnología de building blocks algo similar ocurre con las esclusas puertas y carteles luminosos que deben ser pasados también a building blocks el rework del móvil glass es otra tarea añadida éste debe ser revisado para que utilice building blocks lo que va a facilitar cualquier añadido de aplicaciones que se quieran hacer para sumar al móvil las por último se añade una tarea de rework para el visor el cual también debe de pasarse a building blocks para mejorar su rendimiento nos dicen todas estas tareas son añadidas al calendario del equipo de características de la wii de usuario obviamente de escuadrón 42 bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal no y bueno te hagan por cierto así que nos vamos deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales pueden seguros adiós adiós y ¡Suscríbete al canal!